La Universidad de León se ha vestido de largo en esta mañana de lunes para dar por comenzado el curso académico. Un curso de incertidumbres no sólo por el coronavirus. Con las autoridades y miembros de la institución académica presentes, el rector Juan Francisco García Marín iniciaba el nuevo año universitario. Un año en el que se apostará por lo presencial, confiando en que el coronavirus no obligue a volver a ir a clase desde casa. Pero vuelvo a insistir, y en mi discurso lo digo, la importancia de la enseñanza presencial en la universidad, al menos en la universidad pública. O sea, es importante esa relación profesor-alumno y directa, y eso no lo podemos perder. El aula magna se llenó hasta el punto que permite la pandemia para escuchar las palabras de García Marín y entregar los reconocimientos a aquellos que hicieron méritos para recibirlos. La cuestión de las matriculaciones preocupa al rector, que lamentó la gestión realizada desde la comunidad autónoma. Las listas no están cerradas a 14 de septiembre. Yo siempre dije que era un error, un tremendo error, sacar la segunda lista de septiembre en Castilla y León, la segunda semana de septiembre. Se quería sacar la tercera, que tenía que ser la última de agosto, la primera de septiembre, y la otra, la tercera lista, también, adelantarla una o dos semanas. Porque nos íbamos a encontrar con esta incertidumbre, que comienza el curso y todavía no se han cerrado las listas. Todas las facultades, excepto una, comenzarán este martes confiando en que la normalidad vaya sentándose en unas aulas que necesitan del ritmo diario a pesar de la pandemia.